¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Bad League Y en esta oportunidad, aprovechando que ya está saliendo Kyurem de las incursiones de nivel 5 Las incursiones legendarias Les traigo un video temático, no solo llevando a Kyurem Estaremos poniendo en el mismo equipo a Seikron y Shreiram Agradecerle a José por hacer esto posible Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad, donde nuestro lead vendrá a ser Seikron Nos empiezan con Lapras, un lead algo complicado Ese básico de canto helado nos va a ser súper eficaz Pero Seikron se puede defender medianamente bien teniendo el Volto Cruel Esto tiene que ser Sorb, somos dragón, lo resistimos Por ende, lo vamos a dejar pasar sin ningún problema Sobrefarmear, esperar a la prioridad Hasta el segundo movimiento de Lapras e irnos directamente por el Triturar A Kyurem la estaremos llevando con el básico de Dragoliento Y de cargados Garra Dragón y Ventisca Una pena, una lástima que no tenga Viento Hielo Quien no recuerda, antes del debut de Kyurem en el código Contaba con ese movimiento Después salió y Niantic dijo Con el pastel, mi hermano A Kyurem le vamos a quitar Viento Hielo Lo vamos a nerfear un pelín Y ojo, ojo que nos deshacemos del Lapras Recibió el Volto Cruel Menos mal, le baiteamos ese primer escudito Va a entrar con Dragonite Es momento de entrar con Freyram Me hace el cambio a Wishcast Sabemos que Freyram es Fuego Dragón Salgo de ahí, intento recibir una bomba Fango con Kyurem, no me sale la jugada Se va a ir directamente por la Ventisca Pero de todas formas es daño neutro Nos sigue quitando demasiada vida Pero no nos interesa Puede llegar a una segunda bomba Fango A estas alturas gente Lo único que tengo que hacer Es generar la cantidad de energía suficiente Para tener un par de Garra Dragón Una para debilitar a Wishcast O volarle el último escudito si es que cubre Y la segunda, pues es por lo mismo Es por lo mismo Una para Wishcast, otra para el escudo No es gran cosa Regresa Dragonite Yo estoy intentando cambiar Gente, todavía no tengo el cambio habilitado No quería darle energía al Dragonite Con Freyram corre hacia ese triturar Menos mal, canijo Llegaste primero antes de que Dragonite Pudiera lanzar su movimiento Lo cargamos hasta el excelente Y de esta forma Nos llevamos una muy, muy buena victoria Para la siguiente oportunidad Zekrom enfrentando a Magneson Otro lead bastante, bastante bueno Bueno, Lapras no es que haya sido perfecto No, no Este lead sí que lo es Resistimos Disparo Espejo Foco Resplandor Volteo Cruel Etcétera, etcétera Disparo Espejo Que no logra bajarnos el ataque Menos mal Farmeamos un pelín Solo un pelín Y nos vamos por el triturar Le vamos a generar daño neutro Recordar que cada vez que utilizamos triturar Tenemos cierta posibilidad De bajar la defensa del rival Aquí al final El Magneson no consigue lanzar un movimiento Va a estar entrando Silvion Ya le ganamos a un Pokémon de hielo Ahora tenemos que ver Cómo le hacemos Para ganarle a un Pokémon de tipo Hada Deja entrar el Volteo Cruel Nos bajamos la defensa Por lo mismo Cambiamos rápidamente a Frayunam Que si mal no estoy Recibe daño neutro del encanto El dragón es súper eficaz Pero fuego lo resiste Y creo que sí es daño neutro El triturar a estas alturas Que no importa si lo resistía Silvion Ya estaba muy tocado Por lo mismo El oponente decide Decide cubrirlo Nos quedan todavía dos escudos Me la pensé muchísimo En si utilizar mi Mi primer escudo o no Dije al final Le voy a apostar a A Kyurem Me voy a intentar Farmear a A Silvion Sin importar que nos vaya a hacer mucho daño Con los básicos de encanto Todavía se guarda Esa cochinada Va a meter a Dragonite Me voy a ir por esta Por esta garra dragón Dispensen gente Dispensen Si escuchan ladridos Yo creo que pasó Pasó una perdonita Pasó un vecino por ahí Y ahí el Loki Se puso de loco Entramos con Kyurem Alcanzamos a farmear a Dragonite No tenemos un cargado Pero el Silvion Gente El Silvion ya estaba A básicos de caer Y el Sekrum Que termina por darnos La victoria Muy Muy cerrada La partida Pasemos al siguiente combate Empezamos contra Dragonite Otra vez con el básico De cola dragón Como nos complica Esta cochinada Nos quita demasiada vida En la carrerita El Sekrum Consigue lanzar primero El triturar Antes de que Dragonite Nos lanzara La garra dragón Es más Hasta fue prioridad La defensa La defensa Que se la bajamos Por fin Le bajamos la defensa Un poco Con ese triturar Del Sekrum Voy a meter a Freyram Terminar por farmear A Dragonite Tenemos la ventaja De los escudos Hay que intentar Jugar con ello Va a meter a Crobat No me voy a cargar Hasta el sofoco Prefiero irme Por el triturar Si no cubre Pues va a ser Va a ser un muy buen daño Volvemos a bajar La defensa Pero que partida Que partida Ojalá Si pasara siempre Con los Pokés Que utiliza el Juancho El evidentemente 100% asegurado Me baja La mía Con el colmillo veneno Todavía logra lanzar El segundo A las justitas Condenado Crobat Me está complicando Yo quería ya Los dos escudos Para mi Kyurem Una pena Una lástima Va a meter a su tercer Y último Pokémon Que viene a ser Un Roserade Gente Ojito Que tiene el básico De Puya Nociva Por ende No va a ser tan spammer Como ya hemos visto En anteriores videos Cubre el triturar Porque Roserade Es muy de papel Va a llegar a un movimiento Meteorobola Si mal no estoy Ya no tenemos escudos Pero es daño neutro La Meteorobola No nos va a debilitar Estoy viendo Si podemos llegar De pura chiripa La ventisca Me doy cuenta De que no Y mejor prefiero Descargar esta garra dragón El video que están viendo En teoría Debí haberlo subido El día de ayer Sin embargo Pues me ocupé Gente Fui al cine Después ya Hice otras Hice otras cosas Y por lo mismo Pues lo están teniendo Hasta hoy Que el Kyureme A lo mejor no es Shiny Pero me parece Que es un muy Muy buen video Aquí vamos a enfrentar A Polrat Y por cierto No me había dado cuenta De que ya llegamos A los 45 mil Suscriptores Los 45k Mil Pero mil Gracias Por todo el apoyo Que me han dado Durante este año En general Desde Desde el principio Se los agradezco Muchísimo No saben Lo que significan Ustedes para mi Pero no me quiero Poner sentimental No es el momento No es el momento Ya en algún video De navidad O de año nuevo Ahí si Por mientras En pokémonos En el match Nos vuelven A meter a un Magnison Recordar que había empezado Con Polirat Aquí cargamos Cargamos energía Con Traderam El primer movimiento Lo voy a dejar Entrar de lleno Voltio Cruel Lo resisto Pero creía Que lo iba a resistir De mejor manera No es así Tengo que cubrir Tengo que cubrir Si o si El segundo Voltio Cruel Gente No hay de otra Al rival Todavía le Quedan dos escudos Encima aquí Ah no Pensaba que era prioridad Como que apareció La animación de prioridad Menos mal No fue Regresa con Polirat Nos vamos por el triturar Nada Está llegando Al sofoco No queremos Desperdiciar energía Veamos si el Polirat Nos permite Lanzar el segundo triturar Recordar que con Zekrom Nos habíamos guardado Energía No, no, no No lo permite Condenado Ah ya no tengo No, si tengo un escudito Pensaba que ya me había gastado Los dos Achis, achis Los mariachis Pero que está pasando Aquí Ah caray Ah caray No me gasté Los dos escudos Apenas me vengo Dando cuenta De ello Va a meter A Luxray Esto tiene que ser Psicocolmillo Ataque tipo Psíquico Nos baja La defensa Es una copia Una copia De Colmillo Veneno Pero en Luxray No es lo que viene Muchísimo Sabemos que ese básico De alarido Igual ya lo tuvimos En un video El básico de alarido No pega tanto Como el básico De Needle Queen Encima es fragilón Una garra dragón Vean lo que le hizo Nos despachamos A Luxray Regresa Polirat Ya me ve Ya estoy curioso Ya estoy curioso No sé si sigue Hasta los dos escudos O si sigo dormido Y me lo imaginé Me dieron un tercer escudo O que caray Polirat Que ya ni siquiera reacciona Y bueno El Kyurem El Kyurem Que termina Por debilitarlo Para la siguiente oportunidad Y en el último combate De este video Zekrom Enfrentando a Gliscor Hay que tener mucho Pero mucho Cuidadito Con el posible Terremoto La posible Bucle arena Que nos vaya a querer Conectar Nosotros vamos a irnos Directamente Por el triturar Una vez que lo tengamos Le bajamos la defensa Pero que está pasando En este video Intenté recibir en Kyurem El terremoto Era la mejor opción Si me iba a lanzar Ese cargado Lo mejorcito Era recibirlo Con Kyurem En vez de Zekrom En vez de Freyram Al final Se va con una cantidad De energía tremenda Bárbara Mete a Machamp Recibe la primera Garra Dragón Estábamos a punto De lograr lanzar La segunda Él lo sabía Por lo mismo Descarga el tajo cruzado Yo voy a esperar A que averse Un poquito La ventana De la ventana Del reloj Y me voy a entrar Con Zekrom Todavía no quiero Mostrar que tenemos A Freyram Aunque Zekrom Kyurem Yo si fuera el oponente Supondría que me queda detrás Dejamos entrar El primer movimiento En caso de que nos quiera Baitear Tajo Umbrio Si que nos quiso Si que nos quiso Baitear Pero inmediatamente Ya tiene el segundo Tajo Umbrio Y ahorita No es todo Gente Recordar que se fue Con demasiada energía Hace unos cuantos Básicos más Y llegó al tercero Intenté recibirlo Con Freyram Dejamos de manera Doble Por ser fuego Por ser dragón Sola Como que no No me fascinó Del todo No es mi favorita Ni mucho Ni mucho menos Pero al final Tenía que subir el video Si o si Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima